mentira número 4 de 5 vamos llegando al final esta es de esas que son dolorosas y hay que gestionarse la culpa y es que es culpa tuya si el cliente no lo usa amiga no siempre no diré que no es culpa tuya pero si tú estás haciendo un buen proyecto desde cuando la responsabilidad de que la gente abra las newsletters es de la persona que monta el sistema de proyectos que lo use el equipo de cliente porque dicen que no les has dado suficiente formación porque dicen que no les acaba de adaptar esto es una de estas falacias del sector que viene de grandes empresas las grandes empresas del sector en multinacional o en el tramo medio de pymes de pymes de las que tienen más de 200 empleados esto es una oportunidad para el proveedor para que para dar más formación porque además se han gastado tantísimo dinero que no lo van a sacar o sea si la gente no lo usa se hace el nuevo programa de transformación digital adaptación y se ponen tres millones de euros más encima de la mesa estamos en el mercado de las micro pymes y en el mercado de las micro pymes no hay tres millones más para poner encima de la mesa y no es responsabilidad de el técnico que me implanta el despliegue en casa del cliente y esto es una mentira de estas que ronda no de si tú solo eres montador no eres formadora o eres especialista técnico y no eres especialista en transformación digital no es tu responsabilidad porque esto es otro rol es un rol que yo siempre recomiendo que esté en casa del cliente si el cliente no va a invertir en su despliegue transformación digital lleva transformación primero y digital después y esto hay que contárselo a los clientes nosotros hacemos el digital algunos de los alumnos algunas de las personas a quien formó hacen transformación sí pero cuando te contratan para hacer la parte de digital la parte de transformación no va en el supuesto porque nuestro mercado no hay presupuesto extra para poner encima de la mesa en general así que si quieres ver cómo resolver esto cuando te enfrentas a un cliente cómo hacer la propuesta para que quede súper claro que transformación no va contigo pero digital si vente al reto del día 22 al día 28 vivir de lo técnico cinco días con cinco lecciones con cinco directos donde te voy a dar las soluciones a las cinco mentiras que hemos estado hablando durante esta serie de vídeos todavía me queda una para el próximo vídeo es gratuito sólo tienes que apuntarte aquí en el enlace puedes venir al directo en el directo voy a dar la oportunidad de una dos tres personas depende como vayamos de tiempo para que suban al zoom me hagan su pregunta y le resuelvo su problema en directo si no puedes venir al directo por zona horaria por trabajo voy a subir las grabaciones a un grupo privado de telegram y ahí me vas a poder mandar tus preguntas y voy a responder con toda la celeridad posible no hay más te apuntas descubres las cinco soluciones las empiezas a aplicar en tu negocio y luego me cuentas qué tal que ha sido